Ok pues acá tenemos nuestra puerta de la línea española Quiero que vean como vamos a ponerle lo que es su junquillo curvo Y su cercado y el barrotillo Ya tenemos entonces acá lo que es nuestra puerta Vamos a iniciar con los junquillos O sea que acá lo tiene, corte 45 es este redondo Por lógica que quede la cara hacia arriba No boleadito Se lo metemos, ahí quedó perfecto Agarramos los laterales Vean como va quedando así, cerrados los cortes vale Sale, así nos seguimos Que quede bien centrado, bien justo nuestro junquillo Ahí lo tenemos, ahora vamos a poner lo que es el recercado Iniciamos el de acá abajo Sale, acá es donde entra el vidrio y ese es el que entra entre el junquillo Seguen así Y lo metemos Acá entra en el canal donde en lugar de vidrio pues entra nuestro recercado Y lo corremos y ahí entra perfecto Esperemos que se esté viendo ya que es color negro y a veces se llega medio a perder Agarramos nuestro recercado lateral Se lo metemos A ver si se ve el detalle, chequen donde está entrando Bueno, en el canal entre nuestro marco y junquillo Ahí entra, así es como nos queda Y chequen que quede bien al paño Entonces le damos un golpecito que baje bien Ahí está, ahí está perfectamente Que no nos estorbe Sale, ahí está Bien, ya que lo tenemos así Ahora vamos a meter los vidrios Van a entrar de a tres vidrios en esta ocasión Es el solar Entonces tengan cuidado de que lado es la cara Acuérdense que lo más brilloso Por así lo que es el espejo es la vista Sale, entonces lo vamos a colocar Que entre bien Metemos el otro Van a entrar de a tres Se supone que ustedes con antes ya hicieron su trazo Lo dividieron en tres partes iguales Y vamos a ir metiendo su Barrotillo Con su corte de boquita de pescado Sale, ahí está Metemos el de acá Es lo mismo También se supone que ya hicimos nuestras marcas Nuestros trazos Entonces ahí coinciden Que vayan coincidiendo Siguiente vidrio Chequen, lo metemos en nuestro recercado Ahí entra Y lo bajamos Que agarre acá Nuestro barrotillo Ahí está del otro lado Ya entró Y vamos con el siguiente Acuérdense No se vayan a equivocar De las caras De nuestros vidrios Metemos nuestro Barrotillo Acuérdense que este barrotillo Es un intermedio Que está biselado Y lleva su Resaque de boquita de pescado Sale Y así lo vamos formando Eso es todo Agarramos el otro Agarramos el otro Horizontal El larguero Lo metemos Lo bajamos Acomodan ahí Que entre Ahí está Chequen como solito va embonando Sale Ahí va Seguimos con los vidrios Vamos al siguiente Vamos al siguiente Y así Vamos con el de en medio Chequen los barrotillos Entra uno Lo patinamos Con cuidado No rayar el vidrio Ni el aluminio El otro horizontal El barrotillo Dense cuenta Que esta boquita de pescado Embona con el recercado Entra así Lo patinamos Y ahí Chequen acá En zamla Ahora si se dan cuenta Los vidrios leve Tienen juego Ahorita les mencionamos Ahí que lleva Sale con el otro 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 vidrio Seguimos Así de fácil Va quedando Pasen Ponle el otro Que entre bien Ya saben Es importante Que ya tenga el trazo Y así nos vamos guiando Seguimos con los intermedios Que llegue bien Hacia abajo Hacia abajo Ahí lo tenemos Y cuida Sus perfiles de aluminio Más en este color Que es color negro Miradlo con los rayones Ahí va Ahí va quedando Seguimos con los demás vidrios Son los últimos Acuérdense Para las cámaras del vidrio Es medida interior Más bien de orilla exterior A exterior Más Uno siete Sale Ahí va Salen sus intermedios Agarramos el siguiente Lo metemos Chequen Así Así de fácil Es como va a quedar Ahí se va viendo Sale Ya que muchos No lo habían visto Esto como Realmente Va Y al final Metemos lo mismo Lo que es el recercado Ya saben Cómo es Lo metemos acá Y eso es todo Este recercado Entra Acá Ahorita Entre el junquillo Y nuestro Cerco ¿Vale? Agarramos Lo que son Sus escuadras Que llevan Se nos va a centrar Así Y Lo vamos a acomodar Entonces Acá cerramos Y el que lo Apriete ¿Vale? Chequen El corto Acá debe cerrar Acá pueden verlo Arriba Acuérdense Que la llave Allen Es la Milimétrica Se puede Ir ajustando Ahí puede Acomodarlo La cosa Que los botoncitos Deben entrar En el resaque Del troquel ¿Vale? Ahí quedó Chequen acá Es como debe De quedar así Cerrado Y vamos Del otro lado Lo sacamos Aquí a la orilla Para maniobrar Lo ajustamos Que queden Bien los junquillos Y cerramos Checamos Nuestros viniles El botones Debe Este El lado Tiene que ir Acomodando Acá los botones Vean Este está mal Ahorita Se acomoda El Es que Juegan Que salgan Los botones Y ahí Apretamos Ahí pueden ver Acá Ahí está Más o menos Lavecito Tiene un tropezoncito Esta voz es De este lado Vamos a ir ajustando Que nos quede Chequen Y de aquí Jugamos Que entren Los botoncitos Es donde se ve Más o menos Que ahí está Lo apretamos Ahora Si se dan cuenta Acá El barrotillo Acá está nuestro trazo Entonces lo vamos A patinar Suavecito Ahí nuestro trazo Acá también Ahí tiene la línea Si la pueden ver Lo vamos emparejando Ahí nos queda Este lado Lo mismo Ahí está Casi está A la medida El vidrio Con el Con el Barrotillo De grueso Aún así El vidrio Levecito Tiene juego Entonces Que vamos a hacer Este no le entre Un vinil Este Va a llevar Este silicón Levecito Silicón Nada más ¿Sale? Y eso es todo Así nos va a quedar Ya para que vayan Teniendo la idea Ya no más Vamos a colocar Lo que son Las bisagras Pero igual Se va a hacer En otro video Ya saben Si les gustan Estos videos No se los olvide Suscríbanse Y activen La campanita De notificaciones Para que sepan Cada vez Que estemos Subiendo Un video Pórtense bien Y nos vemos En el siguiente video Y no se los olvide 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 No se los olvide